Durante el debate de control político que se adelantó en la plenaria del Senado de la República a la ampliación de la refinería de Cartagena de Reficar, el Contralor General Edgardo Maya Villazón aseguró que la entidad a su cargo está revisando contratos por 5.3 billones de pesos. Yo sí me voy a quitar el bozal y ya me lo quité hace mucho tiempo y voy a decir lo que ha encontrado la Contraloría en el estudio que se hizo, que es un estudio técnico, las razones del fenecimiento de las cuentas y los avances en la auditoría que hemos realizado en la empresa Reficar desde el mes de enero y en la empresa CBI, la feria de contratos que como yo lo manifesté es el tema durante el tiempo de la ejecución. Ahí hay 2.460 contratos suscritos, el 18% de esos contratos, más de 440 presentaron adiciones como ya quedó manifestado, sobre el 100% del valor y más de 25 contratos de esos contratos están sobre el 500% del valor de las adiciones. Se está verificando el contenido y la modalidad de estos contratos. Un dato que surge de este tema de la subcontratación es que esos contratos, esos 280 contratos valen 1.700 millones de dólares, aproximadamente 5.3 millones de pesos.